Como resultado del censo del 2017, un 30% de la población se considera indígena y afroperuana. La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, sostuvo que las muestras de estudio se traducirán en políticas de Estado para atender a ambos sectores. Y les adelanto que la ministra Balbuena va a estar con nosotros en unos momentos en cara a cara. Aproximadamente el 30% de la población peruana, es decir, el 25,8% se declara indígena, se autorreconoce como indígena y el 4% se autorreconoce como población afroperuana. Estos resultados son producto del último censo nacional, en el que por primera vez se introdujo la pregunta de autoidentificación étnica. Pero, ¿cuál es la realidad de estos 6.814.392 ciudadanos? ¿Dónde están los indígenas? ¿En las ciudades dónde están? Entonces uno puede mirar que están seguramente en las zonas más pobres. Entonces, y ahí empieza la cadena de la pobreza, el acceso al nivel de instrucción, alfabetización. Los jóvenes indígenas son los que menos oportunidades tienen de terminar la secundaria. Y los afroperuanos también. Además, la ministra de Cultura, Patricia Balbuena, señaló que esta es la primera vez que se visibiliza a la población afroperuana, que de acuerdo al censo, son 828.841. La población afroperuana no teníamos idea. Se calculaba que podían ser el 1%, el 3%, el 8%, pero además el censo te sirve para decir dónde están. Entonces, por ejemplo, la población afroperuana, ¿dónde está concentrada? Está concentrada en Tumbes, en Piura y en Lambayeque. Los otros resultados del censo son que el 60% de la población se considera mestiza, 5% blanca y el resto Nikkei, Tuzán y otros. La ministra resaltó que con esta información se implementarán políticas de Estado que eliminen las barreras de oportunidades. Gracias.